Bueno, por ahora sí, empezamos con la duquesa. Meghan Markle está de nuevo dando de qué hablar. La primera razón, que se fue a Nueva York en el último trimestre de su embarazo para su baby shower. La segunda razón, podría enviar a su primer hijo a una escuela estadounidense en el Reino Unido. Y tercera razón, su última participación como actriz titulada The Boys and Girls Guide to Getting Down va a salir a luz este año. Así que la podemos ver de nuevo en la pantalla grande. Pero bueno, la prensa británica la ha estado criticando tanto por salirse del protocolo real que hasta George Clooney. George Clooney tuvo que salir a defenderla. Clooney dice que la prensa la está acosando de la misma forma que acosaba a Lady Diana en su momento. Yo te voy a decir algo. Si George Clooney te está defendiendo, yo creo que el resto, la verdad, no importa mucho. Pero lo que tenemos que aclarar es no solamente esa parte, porque eso viene con ser parte de la familia real, pero lo que a mí me molesta es que está embarazada. Ya déjala un poco. Ya déjenla en paz. Sí, por favor. O sea, ya son siete meses que está cargando un baby. La vimos ahorita que se viajó a Nueva York y fue para un baby shower. Pero bueno, si la pregunta, o sea, en realidad es, Megan debería apegarse al protocolo de la realeza, sí o no. O sea, obviamente sabemos que es de otra cultura, pero debería como de estar como al lado del Reino Unido y decir, OK, ya entiendo. Si soy parte de esta familia, pues toca hacer ciertas cosas y no hacer otra. Sí, no hacer otra. 100% el apoyo. O sea, yo es que tú haz lo que se te la gana de hacer. Eres team Megan. Sí, total, 100%. Yo no soy la mejor para... Sin bias. Bias. No, yo soy team de las dos, pero en este momento sí estoy de acuerdo con Megan, que dejan a vivir el lado de ser americanos. Y además en la película, que en la película hace como un personaje ahí como bien atrevido. Muy atrevido. Esa será la última vez también que la veremos haciendo así. Claro, claro. Ay, yo me recuerdo de ella en su... Así que bueno, Megan Markle dando muchísimo de qué hablar. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? La verdad, la verdad. Pero lo chistoso es que hace unos años... Cuando uno se parte de la familia real. Exactamente, como parte de la familia real. Testigo de la vida. Es lo que pasa. Amigos, ya saben que aquí les tenemos toda la información de los Oscars, de Lady Gaga, de Megan Markle. Las duquesas. De lo que se van a poner, de lo que no, de lo que se tienen que... Y lo demás. Y de todo. Exactamente, lo único que tienen que hacer es suscribirse. Suscríbanse. ¡Préta ese voto!